Hoy he despertao, acariciando la noticia de que tu no volverás desorientao Dando vueltas en mi cama pensando si me amas, yo que te amao Como nadie, como loco, amores como el mío, pocos hay Duermo soleao, rochao, porque te has marchao Y hoy desperté en la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama En donde te amé, hey, eso me pone down, down, down Si no tengo de tu piel, down, si no tengo tu calor, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami yo me pongo down, down Girl I'm dying for your love, down, I can't handle anymore, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, girl that makes me feel so down So down, so down, that makes me feel so down Ya estoy en tau, en llanto de pete, acariciando la noticia de no tenerla usted Entiéndame, los otros también lloran, y más cuando se va la persona que más adora Estoy en baja down, ya no tengo ni palabras, pensando en ti, dando vueltas en la cama No es fácil vivir la agonía, de pensar en ti, no que mañana hay día Estoy muriendo, sufriendo, yo te hago entender, este amor yo te lo juro quise defender Pero todo falló, en todos los intentos, no aguanto la agonía y este sufrimiento Down, si no tengo de tu piel, down, si no tengo tu calor, down, si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami yo me pongo down, down Girl I'm dying for your love, down, I can't handle anymore, down, si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, girl that makes me feel so down Girl can't you see, que yo no puedo vivir sin ti, and my life is going down, porque no te tengo a ti, porque no estás junto a mi, oh baby Girl can't you see, que yo no puedo vivir sin ti, and my life is going down, porque no te tengo a ti, porque no estás junto a mi, oh baby Girl can't you see, you make me feel so down, oh yeah Hoy te he despertao, acariciando la noticia de que tú no volverás de eso, orientao Dando vueltas en mi cama, pensando si me amas, yo que te amao Como nadie, como un loco, amores como el mío, pocos hay, tú eres soleado, yo chao, pues te has marchao Y hoy te desperté, en la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama, en donde te amé Eso me pone down, down You make me feel so down, yeah Masterpiece Mambo Kings Mambo Kings Pina Records Reina Reina, reina